En efecto compañeros, muchas gracias. Ubicados desde el Ministerio Público hasta donde han llegado autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción con su directora, abogada Gabriela Castellanos, ¿contra quién van dirigidas estas nuevas líneas en la investigación? Muchas gracias. El día de hoy el Consejo Nacional Anticorrupción está denunciando a funcionarios y exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE. Asimismo, estamos denunciando a un exgerente general de esa institución en el periodo 2011 al 2015, pues porque él suscribió algunos contratos objeto de la investigación del CNA. Por otro lado, estamos denunciando a funcionarios y exfuncionarios que estuvieron en el proceso y en la solicitud de construcción de unidades de vivienda en el campamento para el proyecto hidroeléctrico PATUCA III. Estamos estableciendo algunas investigaciones de algunos contratos de servicios generales sobrevalorados, así como otros contratos de compra de suministros para estas viviendas también sobrevaloradas. En el marco de la investigación se ha visto que esa institución pagó a sus proveedores más de 203 millones de lempiras y la sobrevaloración identificada por el CNA es más de 102 millones de lempiras. Si se presta el Ministerio Público a investigar de manera rápida, ya pues a estar en el lugar en donde nosotros investigamos y tener todo el expediente que estamos entregando, podemos decir que esa cifra que hemos identificado de 102 millones de lempiras sobrevalorados podrá aumentarse de manera fácil. ¿Qué pasa entonces, abogada Gabriela Castellanos, cuando ya se llegan a la etapa de esos juicios que prácticamente el Ministerio Público los sigue perdiendo porque no se presentan el suficiente sustento a través de las pruebas? ¿Ustedes han presentado varias líneas de investigación, los cuales no se han librado los requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público? El Consejo Nacional Anticorrupción desde el 2014 hasta la actualidad ha presentado más de 40 líneas de investigación. Podemos decir que varias de ellas se han presentado requerimiento fiscal y otras de ellas han seguido su curso por medio de la judicialización de los casos. En otros temas tampoco se han presentado algunos requerimientos fiscales, pero sí podemos decir que autoridades de esta institución nos han dicho que de manera pronta se van a presentar otros requerimientos fiscales. Pero aquí viene la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, en donde ofrece sus capacidades, su experiencia, el fortalecimiento al proceso de investigación y en el momento de presentar requerimiento fiscal que vayan muy bien sustentados para que no pase lo que usted está mencionando. Aprovecho, abogada Gabriela Castellanos, porque ya se viene la elección de magistrado del Tribunal Superior de Cuentas y se menciona como una de las fuertes candidatas a ocupar esas vacantes. Yo también he escuchado lo mismo y agradezco la pregunta porque me da la apertura de poder decir lo que está pasando. El CNA ha trabajado desde el año 2005, a partir del 2014 han habido cambios drásticos. Y ese es el tema que nosotros estábamos trabajando el día de hoy, el fortalecimiento al combate a la corrupción desde una instancia de sociedad civil. Puedo decirle de manera contundente que este no es el momento para que Gabriela Castellanos participe en un proceso. ¿No va a participar, abogada? En lo absoluto. ¿Nos asegura quién hable, cómo habla, que cuando se aperturen las candidaturas, o sea, para que se participe y se seleccione, no va a participar la abogada Gabriela Castellanos? Le aseguro contundentemente que Gabriela Castellanos no va a participar en lo absoluto en este proceso del Tribunal Superior de Cuentas. Estamos trabajando en el fortalecimiento del CNA. Y debo de decir lo siguiente. No he tenido acercamiento de ningún funcionario o de personas que estén cercana a estos funcionarios en donde me solicite que participe. Y si así fuera, de manera contundente, en su medio de comunicación. Yo le puedo decir que no, que actualmente Gabriela Castellanos no participará en un proceso para ocupar una silla de esa institución. De hecho, estamos trabajando y queremos colaborar con el Tribunal Superior de Cuentas para fortalecerlo, pero desde sociedad civil. Le agradezco, abogada Gabriela Castellanos, quien es la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, dialogando con nosotros. Alan, leemos en cámara con ustedes a los estudios principales.